Vamos a ir arrancando, antes que nada, gracias por sumarse chicos, la verdad que las Henry Talks más entretenidas para mí son con los graduados, así que por eso de vez en cuando hay que hacer una para inspirar a los que pasaron por donde pasaron ustedes, les cuenten de primera mano la experiencia. Y segundo lo que quería decir, me contaron que estaban un poco nerviosos, así que cero nervios, acá estamos entre amigos, así que los invito primero a respirar profundo y largar el aire, así sacamos esos nervios, cerramos los ojos y hacemos... Sacamos todo, acá no hay nada que nadie le tiene que demostrar nada a nadie, simplemente contar la verdad, contar su experiencia, y bueno, ojalá que su testimonio pueda inspirar a muchos de los chicos que arrancaron o que están cursando en este momento. Así que, una cosa más quiero aclarar, que se está grabando la charla, así que si no tienen problema, después por ahí también la posteamos para aquellos que no pueden participar en vivo, que se puedan sumar. Así que bueno, si quieren arranquemos, hay varias preguntas que hicieron los chicos, después Pia te voy a pasar las preguntas por privado, así las vamos dictando. También si quieren sumar los nuevos attendees, si quieren sumar preguntas, postéenlas en el Q&A, no en el chat por favor, sino en el Q&A, como siempre en Henry, así vamos sumando más preguntas, a las 7 y 30 horas argentinas, o sea en una hora cortamos, así que traten de no repetir las mismas preguntas y todo eso, no les quiero robar más tiempo a los chicos. Bueno, primero, ¿por qué no arrancan contando quiénes son, dónde viven, y qué hacían antes de Henry, y por qué decidieron aplicar a Henry, qué fue la decisión, cómo se enteraron y cómo tomaron esa decisión? Si querés arrancar vos Paula, y después vamos por Leonardo y Sixto. Hola, me llamo Paula, un gusto. Soy de Chile, y antes yo estaba trabajando con un triuncio, estuve en Australia un par de años, después estuve en Sudeste Asiático, y ya como volviendo así como un poco a Chile, se veía venir un poco lo que era este virus misterioso, desde Asia, que todo lo tenía hace como medios ahí, no sé qué, así que como lo vi complicado, dije, bueno, me voy a Chile, vemos qué pasa, y se habrá que retomar, quería venir a Centroamérica, quería ver una hostilidad de trabajo ahí, y resulta que no me pude ir a ninguna parte. Atacó la pandemia, mucha gente esperando, veamos qué pasa, pero no hubo nada que hacer, o sea, el turismo, creo que no soy la única que sufrió por eso, me quedé varada, digamos, en mi propio país sin saber qué hacer, y de repente, así como que un amigo me dice, bueno, ya pensaba en programación, y yo dije, a ver, espérate, yo estudié fisioterapia de partidas, después me fui a Australia, industria de buceo, turismo, ¿qué tengo que ver yo con programación? O sea, ¿qué puedo, cómo aprendo esto, qué es esto que me estás hablando? Y después un día en Instagram me estaba recorriendo de la nada, y vi la publicidad de Henry, y dije, esto es demasiado bueno, esto no puede ser verdad, esto, no. Y dije, bueno, quien no se atreve, nos puse el río, ¿no? Y me metí, y aquí estamos, y después de un par de meses de sufrimiento, 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 sufrimiento y risas. Claro, ahora nos vamos a meter en eso, porque siempre comparto las preguntas. ¿Cuándo arrancaste, Henry? Yo arranqué en octubre del 2020. En octubre del 2020, perfecto. Bueno, Leo, ¿te parece seguir vos? Sí, claro que sí. Nada, yo soy de Colombia, pero estaba viviendo en Buenos Aires, estaba estudiando cine, pero pues era como una carrera que no me estaba llenando mucho, la verdad, como que no sentía que desarrollaba todo mi potencial. Pues nada, me puse a buscar otras opciones porque la verdad estaba cansado. Al mismo tiempo estaba buscando como mi independencia económica, como por fin, como poder independizarme de mis padres, como tener esa autonomía, ¿verdad? Entonces, nada, al principio empecé trabajando como delivery, con Rappi, haciendo pedidos, y pues ahí apoyándose con lo que se pudiera, ¿no? Y bueno, en las búsquedas que estaba viendo, vi programación, y pues bueno, yo venía del mundo de las artes audiovisuales. En el colegio sí me iba bien en matemáticas y ese tipo de cosas, pero pues nunca lo desarrollé, la verdad. Entonces, como bueno, intentar, ¿qué pasa? Entonces, primero empecé autodidacta, entonces empecé buscando cursos, buscando páginas, videos, pero la verdad es que en el mundo de la producción hay tantas cosas y hay como tantas opciones que si tú no tienes como un camino o como una guía, te pierdes muy fácil. Y entonces yo estaba como medio perdido, como hacia qué lado agarrar, como todo ese tema me resultó muy difícil. Entonces, obviamente, por andar buscando tantas cosas, el algoritmo me agarró y me presentó a Henry. Ahora sabe cómo funciona el algoritmo, ¿no? Yes, ahora sí. Entonces, sí, me presenté a la publicidad y bueno, lo mismo que decía Pau, al principio era como demasiado bueno como para ser verdad, ¿no? Y nada, pues me puse a averiguar más, y pues parecía una buena oportunidad, y pues la verdad no tenía nada que perder por intentar. Entonces, nada, ¿por qué? Excelente, Leo. Antes que nada, quiero aclarar para los que no son alumnos, que Henry es una academia de programación que te enseña a programar con cero costo inicial, a cambio un 15% de tus ingresos, cuando conseguís trabajo. Si no conseguís trabajo, no los pagás. Así que es un modelo distinto a los demás. Pero lo interesante, Leo, es que vos tenías algo de experiencia en programación. O sea, que eso que tenías no te alcanzaba como para desarrollarte y para conseguir un trabajo. Claro, tenía algo de experiencia, pero lo que te digo, tenía como conocimientos muy como de un lado por acá, de otro lado por acá, como que no estaba todo concisito. Entonces, la verdad, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, ni hacia aquel lado dirigirme. Entonces, así no iba a llegar a ningún lado y me estaba demorando mucho. O sea, estudiando por mi cuenta, sentía que me demoraba mucho como en avanzar, como que no veía avances. Entonces, nada, vi Henry y me metí. Y, pues, lo que te digo, la propuesta que acaba de hablar Martín me pareció muy interesante porque, pues, obviamente hay academias más convencionales, pues, con el sistema de pago convencional que yo no podía costearme. Entonces, pues, como, bueno, esta es una buena oportunidad y me metí. Afortunadamente, pues, con esfuerzo y mucha paciencia se logró el objetivo. Perfecto. Bueno, Sixto, contanos un poco tu historia. Ya. Bueno, hola a todos. Soy Sixto Acuña, tengo 25 años, soy chileno. Y, bueno, yo creo que como todos, también la propuesta de Henry me pareció, quizá al principio, como demasiado hermosa para ser verdad. Y también lo dudé, también dije, ya, veamos qué onda. O sea, empecé a buscar si es que alguien lo había hecho o algo así. Y acá en Chile hay un grupo en Facebook que se llama Programadores Chile, que es una comunidad muy amplia. Y recuerdo haber leído a dos personas que lo habían hecho y que habían dado fe de que era muy bueno. Entonces, dije, ya, bueno, no pierdo nada. Y ingresé en octubre del 2020. Y, bueno, el curso en sí, un winrar de información. Agradezco que haya sido como una educación muy guiada y muy formal, porque yo también, como decía Leonardo, también estudié un poco por las mías antes, porque mi grupo de amigos en general son casi todos informáticos y siempre me dijeron que estudiara programación, que lo viera, que sí me gustaba la tecnología o algo así. Porque yo me titulé de ingeniería química en 2019 y igual me demoré unos 14 meses en encontrar mi primer trabajo. Y, bueno, tuve turnos de noche y cosas que en realidad fue como muy duro y no me gustó. Además de que me sentía muy estancado, así que fue como dar un cambio casi radical respecto a mi vida, de estudiar algo quizás nada que ver con la química y pasarme programación. Pero al final debo decir que hasta el día de hoy pude ver la luz al final del camino. Así que agradezco todas las decisiones que tomé y agradezco al equipo también que son buenísimos en lo que están haciendo. Y también le agradezco a Martín también que en verdad lo que están haciendo es como un gran cambio para la vida de mucha gente. Bueno, gracias Sixto, muchas gracias. Si les parece, ¿por qué no nos cuentan cómo fue su experiencia durante Henry? Vos hablabas un poco, Paula, de que viviste frustraciones y alegrías a lo largo de todo el proceso. Contanos un poco cómo fue la parte del bootcamp y la parte del labs y todo eso. Bueno, fue frustrante bastante porque, insisto, mi background era completamente distinto. O sea, yo intentando saber si era una variable cuando entré a bootcamp. Así que Henry, hola, esta es una variable y después todo lo que vino. Así que sí, fue frustrante, pero al mismo tiempo bastante... Es muy acogedor todo porque la comunidad al final no empieza a hacer preguntas y empiezas a integrarte con la gente y te das cuenta que están todos en las mismas. Claro, uno tiene un poco más de experiencia, otro tiene un poquito más de background. Pero al final estamos todos aquí para aprender y entre todos nos fuimos sacando todo lo que es el programa de PM, todos los instructores están súper encima. Yo siempre hice un montón de preguntas. No, Martina, lo siento, sé que te hice un millón de preguntas en clase, perdón, pero muchas gracias. Sí, pero sí, o sea, fue una experiencia increíble, frustrante, de risas, noches, quedarse escodeando hasta las tantas de las horas de terminar el proyecto, de hacer amigos, increíble, pero que lo valió absolutamente. ¿Y hoy seguís teniendo los mismos amigos? ¿Siguen en contacto? Sí, por supuesto, o sea, los juego a cada rato. Está bien, perfecto. No puedo esperar para ir a visitar ya. Ojalá algún día nos veamos todos. Prontamente. La Henry Fest, ¿te imaginás? Va a tocar, va a tocar. Vos, Leo, ¿cómo fue tu experiencia en el bootcamp? Pues sí, pues obviamente como toda carrera tiene sus complicaciones y pues eso es bastante relativo de la persona. Para mí hubo algunas cosas que fueron sencillas, pero otras cosas que fueron brutales. Entonces, digamos, hubo en un punto que tuve que recursar un módulo, entonces estaba un poco preocupado por el tema, pero nada, o sea, cada uno tiene su ritmo. Es muy importante entenderlo porque pues uno está con ciertos grupos y uno ve que cierta gente lo agarra y al segundo agarra los temas, empieza con toda y uno de pronto no tiene como tanta facilidad con algunos temas. O de pronto pasa al revés, que uno siente que va aprendiendo un montón de todo y como que se siente, como que todo el mundo se queda atrás. Entonces es importante entender como que cada uno tiene un ritmo y que porque sea muy difícil de entender no va a ser, o sea, no es que sea imposible, simplemente es cuestión de paciencia y dedicación. Entonces nada, tuve esos altibajos ahí y sí, la etapa más pesada es el bootcamp porque es mucha información, muy rápido, pero pues ya después lo que te nivela, como se podría decir, es la etapa de los labs. Para mí personalmente es como la mejor etapa de Henry porque ahí tú ya sientes que se consolidan todos los conocimientos y ya como que te agarra el bombillo. Entonces ya ahí empiezas a aplicar y aplicar y a desarrollar y ya sales con unos conocimientos que no podrías haber querido tener. Entonces, si uno logra con consistencia pasar la etapa del bootcamp y estudiar y así uno falle volver a intentarlo, ya cuando uno llega a los labs uno ya se siente integrado como tal. Perfecto. ¿Vos Sixto? ¿Cómo fue tu experiencia? Debo decir que fue dura, así como había mencionado un poco antes que yo también intenté estudiar antes de ingresar a Henry y después cuando entré, creo que los primeros tres días como que había visto las cosas que había visto antes y después de ahí fue todo nuevo. Entonces, bueno, la materia y todo lo que pasan era como cada día. Entonces, mi consejo es que siempre tengan que ser como estudiar todos los días, ser perseverantes porque hay veces que a mí me pasó que tuve que gastar fin de semana estudiando porque si un tema no lo entendía, ya el otro día era un tema totalmente distinto y ya se iba formando una bola de nieve, entonces como que uno tiene que estar, en realidad como que le tiene que gustar lo que está haciendo y aprender sobre todo porque es un aprendizaje constante. Y agradezco mucho a mis PMs que siempre me impulsaron a aprender porque yo tuve el síndrome del impostor, yo creo que todos los días. Así que... Contá, contá, contá un poco qué es el síndrome del impostor porque hay muchos que por ahí no lo saben. Bueno, que uno cree que en verdad no sabe nada y en realidad sí sabe cuando tiene que enfrentarse a algún desafío, pero es como que uno mismo cree que en verdad, no sé, como que todo es imposible o en realidad no sabe cómo enfrentar un problema, pero a la hora de, como que en verdad sí lo sabe. Para mí eso es como el síndrome del impostor. Perfecto. Dale. Bueno, respecto a mis PMs, debo agradecer enormemente y porque siempre me dijeron que le diera nomás que todos podíamos aprender, que cada uno obviamente aprendía a su ritmo y en realidad un aprendizaje constante como decía. Y debo decir que también los Henry Labs es ahí uno donde se da cuenta qué realmente aprendió y donde quizá encuentre que hay algunos vacíos o que tenga que estudiar más, pero todo está tan bien armado, al menos en la parte de Henry Labs, que uno se da cuenta, por ejemplo, cuáles fueron sus fortalezas o debilidad en cuanto a ciertos tipos de materia. Así que es una etapa muy, muy, muy importante después de consolidar los temas que uno aprende, ponerlos en práctica. Y eso fue lo que a mí me pasó. Y en realidad que tuve la suerte de haber quedado en un equipo que era buenísimo y que aprendí mucho de los chiquillos. Y que nada, todos sabían mucho y siempre estuvieron también dispuestos a ayudarse entre todos. Excelente. Bueno, yo tengo dos preguntas más y después, Pia, si querés, presentate y contales qué haces en Henry y le dé las preguntas que fueron haciendo los chicos. La primera pregunta es, ¿cuál es el secreto del éxito en Henry? ¿Qué consideran que es lo más importante? ¿Qué le aconsejarían a alguien que está aplicando en este momento o que está cursando? A Paula. Arrancamos con Paula. Sí, ya me di cuenta que sí, la recurrente primero. Creo que lo más importante primero es consistencia. Porque uno dice, sí, motivación. Pero la motivación se acaba. La motivación cuando uno ve que algo es muy difícil o muy complejo se termina y hasta ahí uno llega. El tema es consistencia. Como decía bien, como dijeron mis compañeros, es estudiar todos los días, es intenso, es fuerte, pero volver a estar, seguir estudiando, seguir intentándolo, hacer preguntas, muchas, muchas preguntas y nunca, pero nunca dejarte practicar el poder. Especialmente con tus compañeros. Porque es de ahí donde salen las mejores experiencias y uno aprende mejor. Perfecto, muy claro. ¿Vos, Leo? Sí, yo estoy de acuerdo con el tema de la consistencia. Y muy importante lo que Paula decía, sobre todo de codear. Porque uno puede aprender bastante teoría y ver videos y todo, pero la verdad uno aprende es codeando, codeando, codeando. Entonces, por eso es muy importante hacer todos los, como todas las tareas, todos los workshops, como por más difícil que sea, incluso si no logras terminar como el requerimiento, lo que sea, tratar de hacer todas. Porque con lo que uno más aprende es codeando. Precisamente para mí, la etapa que más como uno termina de aprender es labs, porque todo el tiempo estás codeando ya en labs. En labs estás codeando y codeando, entonces es muy importante ese tema, como no sobreestimar la importancia de las tareas, que están ahí por una razón. Eso, consistencia, perseverancia y paciencia, como tener mucha paciencia. Tanto en Henry, estudiando en el bootcamp, como en los labs, y también cuando uno salga ya para la etapa de busca de trabajo, también es paciencia y como no sufrir de esa desesperanza o como pensar precisamente del síndrome del impostor, que cada uno lo sufre de diferentes maneras, pero siempre tener paciencia y saber que si alguien más pudo, uno también. Entonces, si uno ya logró entrar a Henry, no hay motivo alguno por el que uno no podría ni conseguir trabajo, ni salir adelante como tal. Entonces, paciencia más que todo. Perfecto. ¿Vos, Sixto? Para mí el gran consejo es, obviamente, estudiar todos los días, y bueno, el aprendizaje constante, como también lo decía, y la consistencia también, como dicen mis compañeros. Y ahora que veo que en el chat dice, como para desarrollar más la lógica, yo aparte de realizar los workshops, que también intentaba hacerlo solo, más como para un desafío, y después cuando hacíamos los peer review, también uno tiene que tener en consideración que hay otras personas que también pueden aportarle una solución o una perspectiva distinta al código. Entonces, yo creo que eso es una gran herramienta, sobre todo de juntarse con gente a resolver los problemas. Y también hay páginas que yo creo que muchos las conocen ya como Code Wars o algunas de esas páginas que también muestran ejercicios de algoritmo, y también sirve como para desarrollar un poco más la lógica. Pero para mí es hacer los workshops, hacer las tareas, y más que ver video, es tratar de codear todo lo que puedan, y cuando les salgan errores, es donde ahí uno más aprende, a tratar de hacer el debajo. Ese es clave. Espectacular. Bueno, mi última pregunta es, ¿cómo fue la búsqueda de trabajo? Si consideran un trabajo que les gusta, y están contentos y felices ahora en su nuevo trabajo. Y para dónde trabajan, también si pueden contar un poco de la empresa. ¿Paula? Perdón, no contaron un minuto. Bueno, a ver. Yo estoy directamente, bueno, primero Henry o Martín, me ayudaron muchísimo trayendo gente, buscando entrevistas. Pero me llamó la atención que en el grupo de graduados hubo un llamado para gente que supiera inglés, para una empresa en Estados Unidos, y yo recién salida dije, esta no me la puedo, no tengo la experiencia, no tengo la cancha, no tengo el campo para esto. Y después de un par de vueltas, cierto grupo de amigos, si es cierto que están escuchando por ahí, muchas gracias, que me dijeron, tienes tremendo inglés, tú dale, ¿qué estás haciendo? Por lo menos por una entrevista, ¿no? Por lo menos por intentarlo. Y no escuché de ellos por dos semanas. Así que dije, bueno, pues. Y de repente apareció la misma chica que me había entrevistado y me dijo, si te interesa, te vas al conocerlo y yo, que era así como plop, así como que el cabeza explotó, de dónde salió, cómo, cuándo. O sea, no me lo pude creer, no podía creer, me insisto, dos semanas sin saber nada. Y nada, la experiencia ha sido increíble, intensa, difícil, pero yo agradezco un montón lo que es Henry, la intensidad. Porque para mí, claro, nuevo stack, ellos usan Django por detrás, usan Python por detrás, y de repente, hola yo. Un poco de realidad, JavaScript, no, vamos. O sea, ha sido intenso, ha sido un aprendizaje de cada hora, de cada día, pero están contentos conmigo y estoy feliz en la empresa. Crowdbotics, perdón, sí, Crowdbotics se llama una empresa para Estados Unidos y va a seguir creciendo, así que por favor, la gente que habla inglés, ahí por ahí avisa. Sí, sí, ya nos escribieron que quieren más candidatos. Ah, excelente, estamos dejando buena la cara. Marca ahí, bien ahí, bien ahí, gracias. Eso es clave, que un Henry recomiende a otro Henry, es la bola de nieve que todos queremos. Vos, Leo, ¿qué tal? Contá para qué empresa trabajás y si te gusta el puesto y todo. Sí, pues mi búsqueda fue un poco larga, entonces por eso para mí la paciencia, como les digo, fue clave. Y es muy importante todo el tema ya cuando uno ya está finalizando Henry, todo el tema de asesoramiento para conseguir trabajo, todo ese tema es muy clave, te dan unos consejos muy, muy buenos. Y yo conseguí mi trabajo con uno de esos consejos específicamente, que si no nos hubiera ocurrido. Yo le escribí directamente al CEO de la empresa y le dije que, por LinkedIn, le dije que quería, que me interesaba trabajar. Igual en Henry te enseñan cómo es la mejor forma de comunicarte, cómo son los tips de comunicarse con tres, dos diferentes personas. Entonces usando como todos los consejos, le escribí. Y él mismo me recomendó como al área de contratación. Y pues afortunadamente, pues después de todo el proceso de entrevistas y todo ese tema, logré pasar. Y fue una experiencia bastante interesante porque recibí dos ofertas al mismo tiempo. Entonces tuve como esa presión de decidir entre una empresa o la otra. Pero pues ahí mi consejo, si en algún momento les pasa, yo les diría siempre ir no más por el tema del dinero, sino más por el tema de oportunidades de crecimiento. Porque en el mundo del desarrollo uno nunca termina de aprender. O sea, no es que uno salga de Henry, uno ya listo, ya uno aprende más, uno empieza el trabajo y aprende nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo. La empresa por la que estoy trabajando se llama Melon. Y es una empresa que ayuda a diferentes e-commerce o tiendas online con todo el tema de envíos y de abastecimiento. Entonces es bastante interesante por ese lado. Es como la mitad faltante del lado de Shopify. Por si alguien sabe qué es Shopify, es como la mitad que falta. Y sí, estoy ahí. Estoy muy feliz por lo que les digo. Sobre todo por el tema de aprender. Estoy aprendiendo nuevas tecnologías, nuevas metodologías de trabajo, sobre todo. Y la verdad, muy, muy, muy feliz, afortunadamente. Excelente. ¿Vos, Sixto? Bueno, yo partí postulando a trabajos, así como para todos lados, cuando ya estaba en la última etapa de Henry. Así que, bueno, debo decir que tuve muchas entrevistas, que así como muy sorprendido, porque yo cuando era químico, tenía una entrevista más o menos cada un mes y medio. Y en un momento, postulando en esta área, tuve como unas siete entrevistas en dos semanas. Así que una en particular, que fue donde quedé, avancé más de la cuenta, y igual se demora el proceso demasiado. Así que también digo como consejo que no se desanimen cuando los procesos son muy largos, porque hay algunas empresas que se demoran mucho más cuando hay muchos postulantes. Y yo me demoré, por ejemplo, la primera, cuando me llamaron, me mandaron una prueba técnica de tres preguntas que tenía que revisarla en 130 minutos. Y dos semanas después, me dijeron que había probado esa entrevista y que querían conversar conmigo sobre los resultados. Y me habían dicho que la otra semana había dado resultado, y no me los dijeron. Y pasaron dos semanas después, donde me dijeron que había pasado esa entrevista técnica para ya pasar como a la entrevista final. Y la entrevista final, lo mismo. También dos semanas después, a decirme, entonces como que siempre estuve en la... No sé, como dudoso de que si iba quedando o no, o si es que me habían rechazado o nada, no sé. Entonces, al final, cuando me dijeron que ya había quedado, nada, así como un boom de felicidad en realidad. Y el lugar donde estoy, estoy muy cómodo, el ambiente es muy bueno. Hacen reuniones, por ejemplo, los viernes a final del día, una reunión que se llama Fan Hour, donde usualmente se conecta como la oficina de Santiago, que es de acá de Chile. Y conversamos de cualquier cosa, jugamos cualquier cosa, o no sé qué cosa, como para conocernos entre todos. Y bueno, así como para no dar tanto detalle, la empresa donde estoy se llama Comscore. Y lo que hace, ven el tema de las publicidades en internet. Entonces, ellos ponen un tag, que es como un script hecho en JavaScript, en las publicidades como en los banners, o en cualquier parte. Por ejemplo, controlan los teléfonos, la Smart TV, como las consolas, la publicidad en internet, y las publicidades como en todas partes casi. Entonces, toda esa información, aparte de unas personas como que hacen un seguimiento en internet, juntan como todo eso, y muestran reportes para finalmente el cliente, por ejemplo, que quiera poner publicidad en una página, como que sepa dónde ponerla. Por ejemplo, publicidad es como con un público objetivo. Y todo esto lo hace la empresa, entonces como que igual siento un orgullo enorme de que he tenido que ver, por ejemplo, reportes que pide Facebook, que pide, no sé, tres años de información casi, información de Google Sites, o muchas cosas que son como muy importantes en el área. Entonces, agradezco haber llegado a donde estoy, y que el ambiente es genial, y que también me dijeron que se aprende un montón. Así que estoy eternamente agradecido, viviendo el sueño casi. Bueno, Pia, si querés presentarte y hacerle las preguntas a los chicos que hicieron los demás, por favor. Claro que sí. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Pia Cadena, yo soy de Colombia, y entre el equipo del staff de Henry, hace un mes exactamente, estoy liderando el equipo de Job Preparation. ¿Cuál es mi función aquí? Mi función es ayudarlos a ustedes a prepararse de la mejor forma para el momento en que salgan a buscar su trabajo, tengan su LinkedIn, su hoja de vida, su GitHub, les hayamos explicado cómo es la mejor forma de encarar una entrevista, de cómo hacer networking, y cómo buscar ese trabajo ideal que ustedes tanto sueñan. Entonces, bueno, nada, les conté, llevo un mes acá, y la idea es apoyarlos, y bueno, las personas que no me conocen, que todavía están cursando, que sepan que lo que necesiten, también estamos Nati y yo, que es parte de mi equipo, aquí dispuestas a ayudarlos en lo que necesiten. Entonces, seguimos con las preguntas. Entonces, ¿qué tan preparados se sintieron al terminar Henry? Esta pregunta va más enfocada desde el momento que entraron a este trabajo que tienen en este momento, en su primera y segunda semana. ¿Cómo se sintieron? ¿Se sintieron como con las habilidades y las capacidades para enfrentarse a ese trabajo? No sé si Paula quieres. Sí, no hay problema. Bueno, honestamente, me pegó el síndrome del impostor, pero terrible. Dije, ¿qué hago yo aquí entre todos estos ingenieros de Python, arquitectos, y yo? O sea, fue una cosa así como bajando el nivel absoluto. Y por supuesto, me dijeron así como tranquila, paciencia, o sea, terriblemente nerviosa. Sí, parece que hay que conterme en el libro. Pero, nada, de a poco agarrando y de a poco viendo el código, me tuvieron mucha paciencia. Lo primero que es muchas preguntas, ver cómo es el código, y simplemente ir de a poco y agarrando la mano, hasta que ya, cuando ya finalmente ya le agarró un poco más situación, yo estuve en front-end, y empezar a ver los diseños, y empezar a meterme en el código en sí, empezó a fluir todo. Y ya, hoy día, ya puedo decir que ya estoy entendiendo lo que hago recién, después de casi un mes. Pero ha sido una experiencia increíble, la verdad que te prepara Henry muchísimo, más que, uno puede decir que, claro, la información es mucha, pero también es muy importante prepararte también para poder investigar, y también poder empezar a desarrollar. Porque una cosa, claro, que te den las herramientas, pero también te den las herramientas, poder seguir aprendiendo, que son cosas bastante distintas, y bastante difíciles, porque es el trabajo del desarrollador, seguir aprendiendo todos los días, ya cada rato. Y esa es una ventaja, que nosotros aquí les enseñamos a aprender a aprender, y que estén capacitados en el momento de entrar a un nuevo trabajo, ok, listo, se van a frustrar, normal, pero soy capaz, y puedo aprender, y pues nada, lo puedo controlar. Exactamente. Leo, cuéntanos tu experiencia. Sí, pues, yo creo que, la verdad, todo el mundo sufre bastante de lo que comentaba Paula, porque Henry te ha enseñado un montón, y te enseñan todas las bases necesarias, de eso sí, quédense por seguros, te va a enseñar todo lo necesario, pero pues, yo creo que es muy poco probable que justo entren a una empresa, que usa justo estas tecnologías específicas, y nada más. Entonces, siempre van a tener como esa incertidumbre de, bueno, esta gente está usando esta tecnología, que ni siquiera sabía que existía, y ahora, ¿qué voy a hacer? En mis primeras dos semanas, pues, me mostraron como toda la arquitectura del proyecto, todos los diferentes sistemas que utilizan, los lenguajes, librerías, etcétera, y pues, claro, es bastante abrumador, por lo que les digo, tú encuentras unas cosas que ni siquiera sabías que existían, pero pues, todas las empresas, obviamente, si te contrataron y entienden bien como tu experiencia, saben esto, y saben que es un proceso de aprendizaje para ti también, y no les van a exigir que programen algo que no saben, sin hacer un acompañamiento primero, Entonces, por ese lado, es como tener esa tranquilidad de todo el mundo va aprendiendo, y como les digo, uno empieza acodeando y uno ya le va agarrando el ritmo. Entonces, sí, por mi lado fue esa experiencia, pero muy interesante, porque te permite crecer, como programador. Listo, y sexto, cuéntanos. Bueno, al principio igual, fue mucho miedo, porque yo, por ejemplo, hice la prueba técnica en JavaScript, y al final terminé un equipo de base de datos usando SQL, que jamás me lo esperé, porque yo dije que sabía ya, JavaScript y todas las tecnologías que enseñan acá, entonces yo pensé que me iban a mandar un equipo de frontend, y al final terminé uno de base de datos como nada que ver, y bueno, para mí fue también, o sea, nervio el primer día, porque no sabía qué estaba pasando, cuál era el proceso, un montón de código que no sabía qué hacía, y en realidad la empresa tiene mucha documentación, tiene como una wiki, donde van poniendo todas las cosas, y lo más importante es como la mentoría, que yo creo que lo agradezco a la empresa, porque mi jefe me hace un seguimiento casi día por medio, preguntándome qué estoy haciendo, lo de stand-up también, que también usamos metodología ágil, como lo enseñan acá, preguntando qué hiciste ayer, qué hiciste día, si es que está bloqueado en algo, tiene algún problema, o no sé qué cosa, entonces como que esas cosas siempre se agradecen, y además de que uno como desarrollador también, suele ser como más independiente, y una de las cosas también que agradezco a Henry es eso, porque más bien nos enseña como a aprender, entonces cuando yo llegué a usar estas tecnologías que no manejaba tanto, sabía dónde buscar documentación, sabía qué hacer, y además de la lógica, como que igual, uno ya lo viene trabajando hace mucho rato, entonces, todas esas cosas ayudan como a no estar tan perdido en realidad. Bueno, siguiente pregunta, ¿qué es lo que más les costó a la hora de conseguir trabajo? ¿Qué le recomendarían a su yo pasado? ¿Qué no deben hacer a la hora de buscar un trabajo? O también, ¿qué no debían haber hecho en una entrevista? ¿Paula? No dejes de hacer proyectos, es importante poder tener un portafolio, que sea presentable con todos tus trabajos, y nunca dejar de hacerlo, tú tienes que seguir creciendo, tener un buen GitHub, tener un buen LinkedIn mejorizado, y siempre estar presentando y trabajando proyectos nuevos. Y en una entrevista, no estás tan nerviosa, o sea, fueron un montón de entrevistas, y por supuesto, uno siempre se pone nervioso, pero al final entender que te quieren conocer a ti, y ya después verán la parte técnica, entonces la parte es muy importante, de presentación, así como simplemente, hola, soy yo, estar tranquilo y relajado, porque lo que quieren ver es tener fuerte actitud, ya después verán la parte técnica, pero la primera impresión siempre es importante, así que los nervios afuera. Leo, ¿nos quieres contar tu experiencia? ¿Qué consejo les darías a las personas sobre este tema? Claro que sí. Algo así que le diría a mí yo del pasado, como decías, es haber hecho mi portafolio antes, creo que eso es bastante importante, y hacer proyectos, haber empezado a hacer proyectos desde antes. Al principio, yo tenía promedio entre dos entrevistas semanales, y pues bueno, sentía que fluía la cosa, pero sentía que se estaba muy lenta, y empecé a desarrollar proyectos independientes, a pensar que podría llamar la atención, y me puse a hacerlos, obviamente llevaron tiempo, pero pues, cuando ya los hice, y los puse en un portafolio así, bastante presentable, el tema de las entrevistas, fue exponencial, la verdad. Entonces, eso yo diría es muy importante, que no tengan miedo a hacer proyectos, no tiene que ser el súper mega proyecto, con varios proyectos pequeñitos, eso funciona bastante, es mejor que no presentar nada. Y no, lo otro sería más como de los que ya les decía, un poco de paciencia, y un poco de, o sea, procurarse tener un buen perfil de LinkedIn, creo que eso es muy clave, un buen perfil de GitHub, y escuchar bastante precisamente a las personas como Pia, que los van a ayudar con todo el tema de contratación, todos los consejeros que se dan, los dan por una razón, entonces, esas serían como mis recomendaciones. Gracias, Leo. Sixto. Primero que todo, mantenerse tranquilo, confiado en lo que uno sabe, y eso yo creo, porque siempre yo llegaba a la entrevista muy nervioso, pero en realidad uno al final saca la conclusión de que lo están llamando por algo, y porque están interesados en uno, entonces, siempre yo dije, una sola entrevista debe funcionar, puedes tener mil entrevistas, pero que una funcione, ya consiguieron el boom. Entonces, no decepcionarse cuando a veces no los llaman o algo así, porque yo igual pasé por lo mismo, por muchas entrevistas, y hay veces que nunca, o muy pocas veces en realidad dan feedback de lo que uno falló, entonces, no sé, como tratar de no decepcionarse de uno mismo, sino que más bien ser perseverante, en dar la entrevista, y siempre va a haber una que va a funcionar. Pueden, quizás algunos se demoren más, otros se demoren menos, pero en realidad uno tiene que confiar en sí mismo, y uno sabe, uno terminó el curso por algo, estudió todo este tiempo, así que uno está más que preparado, así que para mí hay que creerse el cuento. ¿Cómo fue su experiencia al realizar entrevistas para un trabajo en otro país? ¿Cómo fue su experiencia al realizar entrevistas para un trabajo en otro país? con gente en inglés, pero siempre es un nervio extra, porque obviamente no es tu idioma, así que siempre como es importante un poco, tratar de hablar tranquilo, tratar de hablar lento, y si tienes problemas para entender, siempre puedes repetir, o sea, ellos saben que no es tu idioma principal, así que siempre uno puede pedir que les repita las cosas, no significa que sepas menos, o que no te vas a poder comunicar, sino que los nervios también saben que a todos les pueden poner una mala pasada. Sí, en cuanto a mí, precisamente sí es más que todo el tema de nervios, uno tiene, por lo menos yo en mi cabeza, por alguna razón, mi subconsciente me ponía mucho más nervioso, si era una entrevista en inglés, y el doble de nerviosos, si era una empresa así como de Silicon Valley, o algo por el estilo, ahí sudaba mares, y eso es algo que te puede jugar en contra, porque digamos, tienes una entrevista con una empresa local de tu país, algo como más tranqui, más pequeño, y nada, la sacas del estadio, y luego tienes una entrevista con precisamente una empresa de tecnología gigante de San Diego, y es horrible, pero pues, por eso es muy importante como tratar de mantener la calma, tratar de, como de, de visualizar como que estás hablando con una persona, o con una empresa, en mi experiencia, todas las personas con las que hablé siempre, de reclutamiento, o ya directamente gente de tecnología, todos son súper amables, todos entienden bastante, pues, como tu rol, como la posición en la que estás, entonces nadie, por lo menos en mi caso, nadie ha sido, ni nunca ni grosero, ni te impedían cosas así, muy extrañas. También otro tema, en cuanto a si, entrevistas de, de otro país, yo diría lo principal, es como, más allá de mantener la calma, es, eh, investigar un poco sobre la compañía, yo creo que eso es muy importante, porque, si tú les hablas como si ya los conocieras un poco, como si te interesa bastante la compañía, es una, es una, es una relación completamente diferente, a si, a si eres simplemente uno más del, del montón, ¿no? Sí, si tú nos quieres compartir, tu respuesta, por favor. Bueno, yo no tuve entrevistas en inglés, siempre fui, para el lado español primero, así como, tratar de agotar primero, esas posibilidades, que iba a ser un, obviamente, un idioma mucho más cómodo, y, lo que me pasó así, que en la, en la empresa que yo quedé, luego de haber ingresado, una semana después, me hicieron una entrevista en inglés, para evaluar mi nivel, y, bueno, yo hace como, desde ese momento, ocho años antes, no había hablado nada, entonces, fue como el día antes, estuve preparando un speech, así como, para no quedarme en blanco, entonces, más bien, yo creo que para la entrevista en inglés, eso recomendaría, o sea, primero, no sé, porque escriban algo en español, o que dirían en español, y tratar de poner algo en inglés, como para el momento que se queden en blanco, quizá acordarse de eso, y, y bueno, en mi caso es porque, a nosotros después de dar esas pruebas, nos asignan un equipo, entonces, podíamos estar directamente, conversando con lo, con un equipo de, en Estados Unidos, y acá, como también en Chile, pero, más fue eso, yo creo que, mi consejo sería como preparar el, no sé, como un discurso así, como algo hace. Listo, gracias. Bueno, esta pregunta va para, para Sixto y Paula, que están trabajando con empresas, en Estados Unidos, y es, para entrar a la empresa, a Estados Unidos, les piden que tengan una ciudadanía, les piden algún requisito, como tal, y si, pues, cuál es ese requisito, si, si, si es el caso. En mi experiencia, no, nada, solo saber inglés, y tener un computador, bueno, para poder trabajar a remoto, pero, ningún tipo de, de residencia, ciudadanía. en mi caso, no, 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 porque yo tengo, o sea, la empresa es multinacional, tiene su sede principal, así como su casa matriz, en Estados Unidos, pero, hay una oficina en Chile, que es de tecnología, y, yo tengo un contrato chileno, entonces, no, no me pidieron ningún papel, ni nada, solamente como, los certificados básicos, pero, por ser de mi país, solamente. Pero sí, una cosa que tengo que señalar, sí sé que la, que la empresa parece que da como beneficios de visa, si es que uno quisiera como hacer una realocación, pero igual debe tener como mucho tiempo en la empresa, y ser gestionado más por el jefe. Buenísimo. ¿Cómo consiguieron esa entrevista con la empresa que está en este momento? O sea, ¿qué hicieron? ¿Fue por medio de, no sé, de un referido? ¿Lo encontraron por LinkedIn? ¿Ellos hicieron el approach hacia ustedes? ¿Cómo fue? ¿Ese contacto? En mi caso, en el, Henry, los graduados, digamos, Martín había publicado, un link para, que editaban gente para Estados Unidos, que editaban, desarrolladores que trabajaban en inglés, digamos, y es decir, fue como conseguir entrevistas. Entonces, simplemente vieron qué conocimientos tenían, vieron si, digamos, calzaba con el que buscaban, y así me contestaron. Así que fue como, medio referido por, bueno, Henry. Sí, en mi caso, como les conté, yo recibí dos ofertas para trabajar, y los dos fueron por dos métodos diferentes. Con la que estoy actualmente, es como les conté, yo hablé directamente con el CEO de la empresa, pues, utilizando todas las técnicas que me enseñaron en Henry, y él me refirió personalmente al área de recursos humanos. Entonces, creo que eso ayudó bastante, el ser referido directamente, pues, por el dueño, creo que es, ayuda bastante. Y, pues, eso es, eso te enseña bastante en Henry, cómo buscar, en LinkedIn, todos los temas de búsqueda, los mensajes, todo ese tema te lo enseñan. Y la otra empresa, que para que también recibí oferta, sí fue una, un referido directamente de Henry, que ellos estaban buscando postulados, y ya Henry directamente les pasó mi contacto. Entonces, como pueden ver, en ambos lados, Henry te ayuda bastante con el trabajo, tanto ya directamente, como pasándole tu contacto a empresas, o ya con sus consejos. En mi caso, fui referido por un amigo de mi pareja, y él me dijo que postular a esta empresa, no sé qué cosa, hay que mandar el currículum. Y yo lo mandé, lo mandé en inglés, y me llamaron como dos semanas y media después, que me había referido tal persona, y que me iban a mandar la prueba. Y de ahí partí como, tal como cualquier otra entrevista. No tuve, o sea, yo creo que quizás solamente pase el filtro de, cuando la empresa recibe como muchos currículos, pero a mí me dieron la prueba, yo di la prueba técnica, después di la entrevista técnica, después di entrevista final, así que igual pasé como por todos los filtros. Y ahora que recuerdo, una charla una vez de LinkedIn, que nos hizo Tomás, que siempre nos dijo que, el 80% de las ofertas no se publican. Entonces, eso es muy importante, y lo vi, porque hay cosas donde uno refiere, y es mucho más rápido conseguir un trabajo así, por ejemplo, que la típica oferta que está publicada. Perfecto, gracias. Bueno, aquí una pregunta, que imagino que la respuesta es sí para todos, pero, ¿tuvieron algún momento de colapso, en donde quisieron dejar todo? Decir como, bueno, ya dejo hasta aquí este tema, y bueno, cuéntenos un poquito cómo hicieron, y cómo se llenaron como de valor, para decir, no voy a seguir, yo soy capaz, y cómo enfrentaron este momento. Bueno, como bien dijiste, la respuesta es sí, un montón, o sea, hubo un montón de momentos en la carrera, que quise mandarlo, perdón la palabra, pero el carajo, porque es difícil, es frustrante, e insisto, es una forma de pensar distinta, es mucha lógica, insisto, yo tengo un background absolutamente distinto, es difícil, es complejo, pero, la comunidad que se forma en Henry, empuja mucho, o sea, claro, sí, repetí un módulo, pero, ¿por qué repetí? Porque obviamente falta práctica, para mí era la primera vez en programación, entonces, uno insisto, es cosa de hacer mucho per programming, la comunidad, tu equipo, tu grupo de gente con los PM, empujan muchísimo, o sea, a mí los PM no me dejaron, o sea, siempre dije, estoy frustrada, no sé cómo avanzar, qué puedo hacer, y simplemente dijeron, dale, simplemente dale, sigue practicando, porque la verdad que, al final, todo como en la vida, es cosa de práctica, y seguir empujando, y entender que, como bien dijeron mis compañeros, hay mucha gente que ya pudo, ¿por qué tú no? Y dale, simplemente, motivación y consistencia, y seguir estudiando. Sí, al igual que dice Paula, yo también tuve mi momento, pues cuando tuve que recursar, porque sentía que no entendía nada, entonces, nada es lo que ella dice, es cuestión de consistencia, de paciencia, y de entender que, pues que cada uno tiene su ritmo, ¿vale? Ya con el apoyo de tus compañeros, con el apoyo de los maestros, y seguir dándole, y seguir intentando no rendirse, no rendirse, o sea, es clave entender que, estamos todos juntos en esto, y pues que, es una comunidad muy, muy buena, porque a todos nos interesa lo mismo, a todos nos interesa graduarnos, y ser buenos profesionales, entonces en algún momento, como sienten mucha dificultad, o sienten que no lo están logrando, la clave es pedir ayuda, pedir ayuda no tiene nada de malo, y cuando estén en el trabajo, también van a estar pidiendo ayuda, ya sea directamente a sus compañeros, o a internet, o todo el tema, pero porque nadie se las sabe todas, en este, como en esta línea de trabajo, entonces no tiene nada malo, pedir ayuda básicamente. Bueno, en mi caso, varias veces quise, no sé, mandar todo lejos, para mí, era querer matarse todos los días, en verdad, y, no, muy difícil, es difícil en realidad, el área, porque hay que hacer como un switch, en la mente, o sea, hay que cambiar, hay que pensar de otra manera, y, nada, o sea, para mí, la comunidad, el equipo, y todo, y hacer el pay programming, para mí era clave, porque uno tiene que aprender, de las demás personas, y, yo creo que, hasta el momento, por ejemplo, cuando he conversado con mi jefe, él me dice, que él no lo sabe todo, y es imposible saberlo todo, porque es un área tan infinita, que en realidad, uno se puede especializar, en lo que uno sea, y siempre va a haber algo, que uno va a tener que aprender, y también, va a pasar, que también me decía un amigo, que cada dos años, es como si alguien, va a tirarle todo lo del escritorio, y es prácticamente empezar de nuevo, porque las tecnologías avanzan muy rápido, así que, lo más importante, es entrenar la lógica, y, eh, saber así como el proceso, más o menos, o entender cómo se llama lo que está pasando, pero, es un aprendizaje, todos los días, todos los días, todos los días, y difícil, no vamos a negar que es difícil, que a todos nos cuesta, y para mí, el equipo, la comunidad, eh, todos reman para el mismo lado, así que siempre va a haber alguien, que va a saber, y que va a estar dispuesto a ayudar. Listo, así es, digamos que eso es la ventaja de Henry, que van a tener una comunidad, que va a estar siempre dispuesta a ayudarlos, cuando estén varados, cuando estén frustrados, y van a encontrar mucho apoyo, en todos sus compañeros, en los mismos profesores, siempre están dispuestos a ayudarlos, porque la idea es que ustedes salgan adelante, y puedan enfrentar esta situación, en la cual se van a encontrar, en el momento que salgan a trabajar. Bueno, sigo con la siguiente pregunta, ¿es difícil conseguir trabajo, teniendo una profesión diferente a ingeniero? Cuéntenos. Parto derechamente yo, supongo con eso. Bueno, como dije, yo venía de ser instructora de buceo, y turismo, absolutamente distinto. Y, debo decir que, no, bueno, ya más, fisioterapia ya, parte médica, porque, también les gusta tener gente, con distintos backgrounds, en mi caso, Crowdbotics, hace, aplicaciones, para todas las áreas, tanto legal, médica, entonces, para ellos, por lo menos, me interesó muchísimo, que yo tuviera, un background médico, porque, obviamente, significa que yo, puedo ser un poco más técnica, entonces, para ellos, es un plus, mucho más grande, y también, que venga una experiencia de turismo, que me puedo llevar muy bien con gente, entonces, todas las, todas mis profesiones, todo lo que he hecho, todo suma, y ayuda un montón, especialmente, porque es relaciones, tanto con el equipo, como con el cliente. Sí, básicamente, como les contaba, yo estaba estudiando cine, nunca me gradué, yo no tengo ningún título universitario de nada, tengo el secundario, básicamente, y, y nada, o sea, actualmente, en, en este hoy en día, 2021, hay muchísimas formas de trabajo, ya no es, como hace, 30, 40 años, que necesitabas el, el título sí o sí, que era lo primero que te pedían, a mí, en ninguna de las, todas las entrevistas que tuve, en ninguna me pidieron un título de nada, en todas las, como requerimientos, te piden los conocimientos, que eso es para, para ellos, es lo que les importa, a ellos no les importa, eh, que tengas título de, de, de ingeniero, ni nada por el estilo, a menos que ya sea como un, una, un rol que combine ciertas cosas, en ese caso, pues, claramente te lo van a pedir, pero si estamos hablando ya de, de roles como más convencionales, de programación, ellos no les interesa ni, ni tu título, ni de qué universidad te graduaste, ni tu background de social, nada por el estilo, les interesa, tus conocimientos, y sobre todo, más que eso, porque los conocimientos, uno siempre los puede adquirir, la forma como los aplicas, entonces, por eso es muy importante, en el tema de las entrevistas, el tema, como decía, Sixto, el tema de la lógica, más que todo, como entender la lógica, y ya con eso, tú ya luego, ya puedes aprender cualquier lenguaje, que es importante entender la lógica, entonces, de mi lado, de mi experiencia, yo diría, no, para nada es necesario, pues, porque no tengo ningún título, y estoy trabajando, estoy trabajando con un muy buen salario. Bueno, en mi caso, recuerdo una particular entrevista que tuve, donde no quedé, por cierto, pero le interesó que fuera químico, además de saber programación, porque era una empresa de cosmética, así como un dato, un dato flick, pero en general, yo a ver, estudiando ingeniería, puedo decir que igual tuve una buena base de matemática, y de lógica, y recuerdo que la última, la última, última pregunta que me hicieron en la entrevista final, me dijeron que mi perfil era muy arriesgado, porque buscaban a alguien que supiera de ingeniería de software, y en realidad, yo solamente tenía cuatro, o quizá un poco más meses de programación en el cuerpo, y nada más, entonces me dijeron, cómo yo podría ser útil para la empresa, cómo podía venderme, entonces en realidad, como que ese minuto que me dieron, como que traté de dar la vida prácticamente, para decir que, uno en el curso, en el bootcamp en general, como Henry, están los conocimientos muy frescos, y enseñan tecnologías que son muy modernas, entonces uno siempre tiene como, la mente muy fresca, la mente joven, y para aportar como lleno de, no sé, como innovación, o algo así como creatividad, entonces yo creo que ese es como un punto muy a favor, y en realidad uno donde esté, va a aprender, incluso así, aunque esté como bajo presión, o algo así, uno ya como, con solo el hecho de saber un lenguaje de programación, como decían los chiquillos, que todos los demás, son iguales, o sea, quizás cambie la sintaxis un poco, pero, la forma de enfrentarlo, va a ser la misma. Si te parece, vamos cortando, porque, yo les había prometido a los chicos, que hasta hay 30, y soy 29, así que no, no quiero robarle más tiempo, porque sé que están trabajando, y todo, vale, igual cualquier otra pregunta que tengan, siempre pueden acceder, son todos parte de la comunidad, le pueden escribir por privado, lo que sean, así que, me imagino que ellos hicieron eso en el pasado, así que también, van a estar abiertos, para responderle, o preguntarnos a nosotros, lo que quieran. Así que bueno, chicos, les deseo éxitos, y sigan así, rompiéndole su trabajo, así, después vienen a contratar a más Henry's, sus empresas, y bueno, muchas gracias por su tiempo, y, y saludos a todos, a toda la comunidad. Dale, saludos a todos, que estén muy bien. Gracias, chicas. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.